A mí me ha resultado como escucharlo muy limpio, como si vieras borroso y de repente te limpiaran el cristal y dijeras, hostia, qué limpio. A mí me ha parecido la forma más pura de escuchar todo lo que hicimos. Se van a meter en la vida de la canción, en lo que queríamos transmitir, los colores que lleva la canción, las sensaciones, en eso se van a meter seguro. Como toda la canción tiene muchos detalles a lo largo de la canción, cada detalle que iba apareciendo, la gota, las percusiones, la guitarra, sobre todo las guitarras delfinas como van dando la vuelta, esos detalles que a lo mejor escuchándolo en exterior no lo percibas igual. Eso es lo que hace, que si hay cuatro guitarras las estás viendo así, una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Si nos pusiéramos desde cero a producir algo con este sistema, no pararíamos de metascapas de, venga, pues aquí le vamos a meter esto, venga, aquí le vamos a meter esto. Tiene más sitio la música. Tiene más sitio, puede enriquecerlo todo más porque tiene más sitio. Conozco a muchos colegas frikis de la música, sabes que son cantantes, productores, que tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. Y yo les recomendaría Dolby Amos para que sintieran lo que nosotros hemos sentido en ese momento, que es la capacidad de verlo todo en un cubo y estar notándolo como si estuviera en directo. Es una experiencia. Sí, y descubrir cómo pueda escuchar la música, o sea, te abre la cabeza. La verdad es que hasta que no lo hemos vivido, yo no pensaba que fueras tan importante en mí. Gracias. Gracias.